¡La vuelta! ¡La vuelta que da la vida! ¡La vuelta que da la pelota! ¡La vuelta que da el balón! ¡Ahí cayó! ¡A Chilier! ¡Que le hace el gol al M&L! ¡Allá el giro y el gesto del infinito! ¡La plegaria en esta oportunidad! ¡El gago a Chilier! ¡Barra propia! ¡Uno! ¡Uno para el Lorenzo! ¡Festejó! ¡Uno para el Lorenzo! ¡Cero para Maral! ¡Avesazo limpio! ¡Al segundo palo! ¡Muy buen centro! ¡Y una especialidad de la casa! ¡Habrá que revisar y nos contará cuántos goles tiene el chile ya con Lorenzo!